La sociedad dominicana tiene que revisarse. Nosotros no podemos tener una presunción de culpabilidad en cualquier escenario que nosotros firmemos un pacto. Este acuerdo, claro, este acuerdo, porque esa es la parte más interesante, miren. ¿Ustedes saben quién inicia este acuerdo? ¿Quién inicia? La mayoría, el 95% de los profesionales en la República Dominicana, no saben qué es un mal territorial. La gente propone, vamos a hacerle entonces Nueva York, y Estados Unidos también se opone. Por eso, Estados Unidos y Venezuela, desde la fundación de la Convención del Mal, no son parte de este proceso. Estamos en la época de la posverdad, y eso es lamentablemente lo que vende. Claro, y aquí se dividen en dos clases hoy en día, entre nacionalistas y antinacionalistas. Usted va a caer ahí, usted lo sabe, si usted sigue defendiendo. El gobierno quizá tiene mucha gente en nómina de publicidad, y paga mucho en publicidad, es verdad. Pero no tiene un equipo de influencers, no tiene un equipo preparado que sepa traducir, así como usted ha traducido, esa información. Ahora, ¿qué sucede? La República Dominicana tiene seis fronteras marítimas. Nosotros tenemos, ¿cuántas fronteras terrestres? Una, con Haití, porque somos una isla. Pero marítimas tenemos seis. Por eso, la mayoría de los peces en la parte este de la isla, en ese mar Caribe, son peces de tránsito. ¿Cuáles son los peces que se pescan allí mayoritariamente? Los peces que van en velocidades gigantescas en la mar. El carite, el dorado, el bonito. No son peces que están en arecifes. La mayoría de los peces de pesca de provecho están en la parte norte, donde nosotros tenemos gran cantidad de arecifes. Y una serie de elementos para yo poder decirle hoy, a través de este prestigioso programa, que en ese acuerdo no hay ningún tipo de mala fe. Simplemente hemos sellado la frontera sur, que la inició Danilo Medina y que la concluyó Luis Sabinader. Punto. Hay un tema que se ha estado debatiendo de manera considerable en las últimas dos semanas. Tiene que ver con un acuerdo que hizo República Dominicana a nivel marítimo, con una importante potencia europea en ese ámbito. Todo un escándalo. Se dice que República Dominicana permitió de manera, si se quiere, hasta alegre, una erosión de su soberanía. Se dice que este acuerdo lacera totalmente la autodeterminación de República Dominicana en sus propias aguas marítimas. Tengo acá a Janel Ferreras, hombre de Estado, que tiene unos documentos ahí, que son, según me dice él, permíteme, por favor, permíteme esto. Dice Janel que esto que trae aquí es primicia en torno a este tema, pero no es la clase de primicia que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la comunicación que capitaliza la indignación. Me acompaña Víctor Edi Mateo y las preguntas, ¿no?, de Víctor Edi y un servidor en torno a Janel Ferreras y este tema. Vamos a ver si tú puedes brindarnos luz sobre esto. Mira, yo pienso que el país está inquieto porque el Tribunal Constitucional emite una sentencia donde algunos jueces, y aquí está la sentencia, donde algunos jueces dan un voto observado referente al tratado. Y cuando yo escuché esa situación, a mí me dio el interés de investigar a fondo. En principio, algunos medios de comunicación nos preguntaron y yo dije, de lo que yo no sé, no hablo. Y es realmente de lo que no sé, no hablo. Como yo hice el diplomado del Derecho del Mal para fines de 2018 o 2019, a mí siempre me interesó seguir profundizando en esa materia, sin ser abogado, pero como estoy metido en el área de la geopolítica, es importante manejar los temas de los tratados. Pero resulta que hay mucha desinformación respecto al tema. Y yo creo que en principio nosotros tenemos que hacer una antesala para que entendamos el conflicto actual y el problema mediático. Yo tengo aquí, por ejemplo, el fallo del tribunal. ¿Fallo del tribunal? Sí, el fallo del tribunal. ¿Eso tiene la fecha? Sí. ¿La sentencia reciente? La sentencia TC 054724. Ok. Pero también yo tengo aquí el tratado internacional entre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana. Un tratado, señores, de seis artículos. Tengo aquí la Constitución de la República y tengo aquí un artículo de opinión que me digné a escribirlo durante dos días para poder entonces arrojar un poquito de luz respecto al tema. Ahora, ¿qué pasa cuando un tema de este nivel que impacta la soberanía nacional no se informa bien, crea una especie de malestar colectivo? Certidumbre. Claro, porque la gente no sabe. Y de repente tú ves personas que tienen ciertos niveles de credibilidad que ahora que en las elecciones de Estados Unidos la credibilidad en el sistema dominicano varió. Pero siguen teniendo credibilidad por trayectoria. Usted lo ve fijando posición y a uno le preocupa. Ahora, ¿cómo nosotros iniciamos el debate? Para que nosotros podamos entrar en contexto. Mira, con la caída del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, empieza la Edad Moderna y termina la Edad... 1453. 1553. Ese día, cuando los otomanos invaden al Imperio Bizantino, a partir de ese momento, el mar Mediterráneo, que era lo que se conocía como el mar importante en la geopolítica antigua, era todo controlado por los romanos. Una vez crean los estados y se crean las naciones y se va creando el interés de los estados, empieza a desarrollarse el interés por delimitar la mar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando en el año 1492 los españoles llegan a la isla de Santo Domingo, primero llega a San Salvador, a las islas del Caribe, hay un tratado que es el primer tratado internacional importante que verse en la materia, que es el Tratado de Tordesillas. Ese fue el primer tratado marítimo en la humanidad, el Tratado de Tordesillas, que decía que a 300 leguas de las islas Canarias, todo lo que esté al este era del Reino de Portugal. Por eso ese tratado te hace con una bula papal, porque era un acuerdo entre dos estados católicos. El Reino de España se queda con todas las tierras en esa línea imaginaria hacia el oeste y el Reino de Portugal hacia el este. Por eso Brasil, en el continente americano, le correspondió al Reino de Portugal, que finalmente después terminó también teniendo como sede el imperio, esa comunidad de Brasil. Ahora, ¿qué sucede? La República Dominicana tiene seis fronteras marítimas. Nosotros tenemos, ¿cuántas fronteras terrestres? Una, con Haití, porque somos una isla. Pero marítimas tenemos seis. El profesor Juan Bosch, en una de sus obras literarias, llamó a países anómalos a algunos países del Caribe. Y la gente no entendía. ¿Qué es un país anómalo? Es un país cuyo gobierno está totalmente desconectado del Estado. Un gobierno desconectado del Estado. Del Estado, perfectamente. Por ejemplo, en el caso de la frontera norte, nosotros tenemos un solo territorio con el que hacemos frontera en la parte norte de la República, que es el Reino de Inglaterra. Correcto. Por turcos y caicos. Ellos tienen un gobierno, pero pertenecen a la Commonwealth. Commonwealth. Pero tenemos una frontera en el este. ¿Con quién? Con Estados Unidos. En Estados Unidos hay un gobierno local, pero el Estado se maneja con Estados Unidos, con el Estado soberano. Puerto Rico no tiene soberanía sobre las aguas territoriales, sino Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Pero en la zona sur tenemos tres fronteras marítimas. La primera frontera marítima que se delimita la hace el presidente Joaquín Balaguer, año 1978, con Colombia. Pero un año después, en el 1979, apenas yo tenía meses de nacido, el presidente Guzmán hace la segunda jornada de ese tratado. ¿Con quién? Con Venezuela. Entonces ya Venezuela y Colombia tenemos un tratado fronterizo con la delimitación del mal. Faltaba un país para nosotros sellar la frontera sur de la República Dominicana. ¿Cuál es? El Reino de los Países Bajos. Que tiene la soberanía sobre las islas que están frente a Venezuela, Curacao y esa zona. Entonces, se creó un malestar de que nosotros estábamos cediendo territorio. Y no es verdad. Cuando el canciller dice, ganamos 12 millas, 12 millas. El canciller estaba diciendo la verdad. Pero quizás no supo explicarla. Y como la gente no interpreta y no profundiza, ¿por qué nosotros ganamos 12 millas? 11 millas, casi 12 millas náuticas. Que una milla náutica es 1.8 kilómetros. En tierra. Porque el acuerdo en el 1978 de Balaguel y del 79 de Guzmán, dos gobiernos diferentes, se hicieron con precisiones no exactas. Ahora nosotros tenemos todos los elementos que nos da la Convención del Mal. Y este acuerdo se hace con GPS. Y al hacerse con GPS en un punto equidistante entre los estados, nosotros tenemos, en comparación con Venezuela y Colombia, 12 millas más hacia allá que le pertenecen al territorio dominicano. Ahora, cuando usted ve a Luba el fallo, se da cuenta dónde está el problema. Los jueces que fallaron contrario y observado en el tratado dentro del Tribunal Constitucional, solamente se enfocaron en la Constitución de la República. Y el artículo 6, el artículo, perdón, el artículo 7 de la Constitución de la República, dice que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que amparar todas nuestras leyes internas en el derecho internacional. Porque el artículo 9, numeral 2, Aneudi, dice lo siguiente. El mal territorial, el suelo y subsuelo marino correspondiente a la extensión del mal territorial y su línea base, zona contigua, zona económica exclusiva, y la plataforma continental, que son los términos marítimos, serán establecidos y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación fronteriza marítimas en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. Ahí está el detalle. Nosotros no podemos adjudicarnos un terreno marítimo o un territorio marítimo, que es el término, por una simple ley nacional. Nosotros tenemos que apelar al artículo 74 de la Convención del Mal. En el año 1958, se hizo la primera reunión para delimitar el tema de los males. Y no funcionó, porque no hubo quórum. Después se hizo otra convención. Esa se le llama las convenciones de Ginebras. En el 1960, hubo una corriente interesante para que en el año 1982, en la ciudad de Caracas, se firma la tercera convención. Y Caracas y Venezuela, que en ese momento era un satélite importante de Estados Unidos, no acepta la convención. Y la convención se hace en dónde? En Jamaica. Y por eso la Convención del Mar, que se firma ya como el tratado importante. ¿Convemar o convenmar? Convemar. La Convención del Mar, que es el instrumento jurídico que le da carácter a todos los tratados marítimos del mal. Se hace en el año 1982 en Jamaica. Cuando Venezuela se opone al tratado, la gente propone, vamos a hacerle entonces Nueva York. Y Estados Unidos también se opone. Por eso, Estados Unidos y Venezuela, desde la fundación de la Convención del Mar, no son parte de este proceso. No forman parte de la Convención del Mar. La República Dominicana es un estado fundador de la Convención del Mar. Pero es hasta el año 2008 cuando garantiza su adhesión, dándole una ratificación de entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 74 de la Convención del Mar dice que cuando la plataforma continental, el mal territorial de la República Dominicana, coexista con un estado que esté frente a frente, como es el caso del Reino de los Países Bajos, se va a buscar un punto equidistante entre las partes. Y a partir de allí se declara entonces nuestro mal territorial. Es importante crearles el estado claro. Nosotros tenemos las principales amenazas en la zona sur. ¿De dónde vienen las embarcaciones con productos y sustancias controladas para nosotros ser un país tránsito? ¿De dónde vienen? Del sur. Y por eso, cuando la Armada de la República Dominicana, que es la institución legalmente establecida para el tema de mar. La Marina, como se le conoce también. La Marina de Guerra, anteriormente. Cuando la Marina de Guerra hace una persecución en caliente, que es un término marítimo, que es una persecución en caliente, es cuando una embarcación comete una infracción y una embarcación de la Marina hace un llamado y le dice, detente. Si esa embarcación se va a la mar y prende motores en alta velocidad, esa persecución en caliente tiene un punto donde concluye. ¿Dónde? ¿Dónde termina nuestra soberanía nacional? El agarra cuatro y hace millonario 25 millones, eres ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres, y si yo agarro los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, de lotedón. Y si nosotros no sabemos dónde terminan los mares de República Dominicana en el sur, nosotros podemos cometer el error de entrar al territorio de Venezuela, de Colombia, o del Reino de los Países Bajos, y una embarcación militar o un avión de guerra puede destruir una embarcación dominicana. Hasta ese punto es importante. Luego, los recursos vivos y no vivos, que es lo que delimita el derecho del mar. ¿Cuáles son los recursos vivos? Los peces, por ejemplo, son recursos vivos. Los arecifes, los mangles, todo eso que tiene vida dentro del mar, son recursos vivos. ¿Y cuáles son los recursos no vivos? El petróleo. ¿Usted entiende que hay aquí el problema? Pero de interpretación mediática, porque en principio, y aquí está el artículo que fue publicado en algunos medios, señores, y es lo que yo quiero llamar la atención, la sociedad dominicana tiene que revisarse. Nosotros no podemos tener una presunción de culpabilidad en cualquier escenario que nosotros firmemos un pacto. Que no vendimos. Claro, este acuerdo, porque esa es la parte más interesante, miren, ¿ustedes saben quién inicia este acuerdo? ¿Quién inicia? Este acuerdo lo inicia Danilo Medina, que crea una comisión donde se establece el Ministerio de Defensa, la dirección de Anamar, la Armada de República Dominicana, y si no me equivoco, la dirige esa comisión, la Cancillería de la República. Pero lamentablemente, como tenemos, o gracias a Dios, un estado de continuidad, es al Canciller Roberto Álvarez que le corresponde, en el año 2021, filmar este tratado de seis puntos. Pero cuando yo leo el tratado, para yo darme cuenta, porque reitero, tuve que entrar en profundidad para investigar, señores, esto es un tratado simple, lo único que tiene este tratado que delimite una frontera, y que nos da a nosotros contra una ganancia de causa superior a los otros tratados. ¿Cuántos gobiernos ha involucrado en el tratado fronterizo de la región sur de la República Dominicana? Joaquín Baraguel, 1978, Partido Reformista Social Cristiano. Antonio Guzmán, 1979, Partido Revolucionario Dominicano. Danilo Medina, 2018, Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora, Luis Abinader y el gobierno del PRM, en el 2021, firman el tratado. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar si nosotros encontramos allí recursos no vivos? ¿Qué va a pasar? Es decir, que no existe constancia de que hay. No, no existe constancia. No se ha hecho ni la exploración. Pero además, este tratado indica que si en ese terreno marítimo existiese la posibilidad de encontrarse gas natural o petróleo, ¿cuál es el país poderoso que hace la inversión en la investigación oceánica? Yo me pregunto, pero rápido, ¿es el Reino de los Países Bajos o República Dominicana? Nosotros no tenemos recursos ni para descubrir si hay agua salada en la loma de Tipillo. Entonces, ¿qué dice el tratado? Que si el Reino de los Países Bajos encontrase petróleo delimitando la frontera marítima y hay una vena oceánica que comunica el territorio de República Dominicana en la alta mar en la zona económica exclusiva esos recursos serán compartidos con el territorio nacional. O sea, ¿vamos a ganar? Es como que usted haga una fiesta compre la bebida la comida el whisky pague el hotel y que por yo ser su vecino yo participe en la fiesta. Yo realmente no entiendo como figuras importantes de la nación dominicana han hecho de este acuerdo de este tratado de delimitación marítima un tema de incertidumbre nacional. Una pregunta, Hanel. Adelante, Víctor. Esa es la misma incertidumbre que siempre ha existido o una fábula o un mito que siempre ha habido frente a la frontera norte con el tema del Reino Unido y República Dominicana. Se dice que ahí sí hay unos yacimientos de petróleo y que no se ha podido explotar por un conflicto internacional. Mira, es que sobre la presunción de un recurso no vivo en nuestra plataforma continental o nuestra zona económica exclusiva parte de lo de lo irreal parte de lo mágico casi de lo ficticio la realidad es que nosotros tenemos un artículo en la convención del mar que es el artículo 74 que dice que cuando la República Dominicana y otro estado compartan territorio marítimo frente a frente se va a utilizar el mecanismo de equidistancia de ambos estados y que va a haber proporcionalidad de ambos estados y que también habrá equidad en el tratado todos los elementos equidad equidistancia proporcionalidad están contemplados en este tratado si en la parte norte de la República Dominicana que es otro tema te he escuchado la frase que dice nosotros somos una isla y no comemos pescado es verdad si pero eso obedece a una máxima de la ignorancia claro porque porque no hay peces donde no hay arecife eso si y nuestra plataforma oceánica nuestro mal territorial desde Valle Ibe hasta Pedernales es de profundo calado es una fosa y a veces yo me pongo a investigar señores y tengo que volver a dársela a Rafael Leonidas Trujillo Trujillo era un genio porque Trujillo se adjudicó tres millas como mal territorial porque Trujillo sabía que nuestro nuestro mal territorial hacia allá no tenía nada que buscar es muy profundo no hay nada que encontrar allí por eso la mayoría de los peces en la parte este de la isla en ese mar Caribe son peces de tránsito cuáles son los peces que se pescan allí mayoritariamente los peces que van en velocidades gigantescas en la mar el Carite el Dorado el Bonito no son peces que están en Arecifre la mayoría de los peces de pesca de provecho están en la parte norte donde nosotros tenemos gran cantidad de Arecifre pero nuestra plataforma continental nuestra zona económica inclusiva no es de producción masiva de peces lo que si nosotros tenemos allí la capacidad de poder ensamblar jaulas marinas que es un nuevo mecanismo o granjas marinas para la crianza de peces controlados eso es otra cosa ahora la constitución dominicana tiene una conexión explícita entre el derecho nacional que regula y protege las fronteras marítimas y el derecho internacional o sea lo tiene lo contempla la constitución claro que si porque la constitución dice en el artículo 9 numeral 2 cuáles son las diatribas que nosotros tenemos que establecer para delimitar nuestra zona fronteriza marítima claramente pero en el artículo 26 si es el que reconoce la relación internacional el artículo 26 de la república dominicana vamos a buscarlo porque es un programa que puede servir incluso para que la mayoría de los estudiantes en esta materia se edifiquen que dice el artículo 26 de la constitución dice relaciones internacionales y de derecho internacional la república dominicana es un estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional en consecuencia y da los numerales que dice el artículo 26 que nosotros tenemos que reconocer la convención del mar que la endosamos en el 2008 y nosotros no podemos de forma unilateral adjudicarnos terrenos adyacentes a nuestras cotas sin reconocer el derecho de la convención del mar nosotros no somos un estado único en el mundo por eso incluso la ley que establece que nosotros somos un estado archipelágico es una ley inconstitucional no somos un estado archipelágico mire usted va a tener problemas con no es que yo no quiero yo no quiero ni siquiera entrar en debates personales yo creo pero yo creo y reconozco que la república dominicana le debe a don peregrín castillo un respeto gigantesco porque ha sido un dominicano ejemplar que él y su familia con razón o sin razón han sido propulsores de grandes defensas nacionales y yo me endoso en el respeto ahora bien si usted busca a nivel internacional cuáles organismos reconocen que la república dominicana es un estado archipelágico nadie lo reconoce entonces tú no puedes adjudicarte una condición que el derecho internacional no te la adjudica eso es inconstitucional si estamos hablando repito a la constitución de la república dominicana claro porque la constitución que dice que nosotros no debemos a la comunidad internacional en el artículo 26 y en el artículo 9 numeral 2 dice que la república dominicana para delimitar la frontera marítima tiene que hacerla con las normas internas y observando a otros estados que es el caso del reino de los países bajos y es el caso del reino de inglaterra en la parte norte porque nosotros tenemos en nuestra frontera marítima con Haití si usted busca el mapa por ejemplo está aquí este es el mapa del acuerdo por ejemplo este es el mapa del acuerdo si usted busca el mapa nuestra línea fronteriza marítima con Haití tiene una apertura hacia el norte ¿por qué? porque en la Convemar se establece que por donde salgan los ríos en el caso de que los ríos sean la delimitación fronteriza en esa misma dirección va la raya marítima y el río Dajabón y el río Masacre perdón el río Pedernales y el río Dajabón salen en dirección al norte por eso la línea limítrofe en la convención del mar nos da a nosotros ganancia de causa al terreno marítimo frente a Haití ahora cuando se habla de que esto es una transgresión a la soberanía en ese discurso hay una hay digamos un ejemplo explícito que le haga entender a la audiencia que se trata en efecto de una violación a la soberanía bueno mira por ejemplo ¿qué dicen? no no aquí está el voto disidente ¿qué? si por ejemplo voy a darme me voy a dar la oportunidad los jueces que votaron en contra ¿quiénes fueron? usted lo puede no domino la cantidad pero por ejemplo aquí hay un voto disidente vamos a ver pero fueron pocos porque para pasar una sentencia tiene que haber al menos nueve de tres no pero ¿qué dice la sentencia? ¿qué es lo positivo de la sentencia y de la disidencia? la disidencia lo que establece es que nosotros realmente estamos en un estado de derecho es una fortaleza de la República Dominicana no tiene que ser que todos los jueces estén de acuerdo yo creo que yo felicito la disidencia de los jueces y qué bueno que haya disidencia porque a mí me preocuparía más si una sentencia del tribunal sea unánime 13 de 13 me preocupa pero si hay disidencia creo que nosotros estamos en un estado de derecho pero vamos a ver el voto disidente del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega dice con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y en coherencia con la opinión que sostuve durante la deliberación de este caso ejército ejerzo la facultad prevista en el artículo 30 de la ley numeral 137.11 orgánica del tribunal constitucional y los precedimientos constitucionales y rindo este breve voto disidente tras considerar que la declaratoria de constitucionalidad de acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre delimitación marítima suscrito en Santo Domingo el 5 de julio del mil del 2021 se ha realizado en detrimento del derecho constitucional dominicano y del derecho internacional incorporado al bloque de constitucionalidad a través del mecanismo de recepción previsto por la propia constitución tal como se expresa a continuación ok el juez dice en detrimento del estado del derecho constitucional dominicano pero ok y el derecho del otro estado quien lo garantiza lo garantiza el artículo 74 de la convención del mar que dice que cuando dos estados tengan fronteras marítimas en su zona económica exclusiva frente a frente se va a buscar un punto equidistante entre las partes es normal es normal es como que usted y yo tenemos un solar que tiene 500 metros y yo le digo a usted vecino vamos a partir esto mitad a mitad son 250 para usted y 250 para mí y vamos a marcar el terreno a la mitad si en el punto 230 de su terreno aparece oro y en el mío no eso no es un engaño de un tratado internacional es simplemente que en lo que le corresponde a usted por derecho hay y en el mío no bueno mira lo que yo puedo sacar en base a lo que tú has planteado y déjame acá Víctor Eddy Janel quizás un poco personal cuando se dan este tipo de temas en donde hay una narrativa de indignación a mí no me gusta montarme en eso no es que este sea el caso pero a mí yo sé perfectamente que en República Dominicana hay una industria de construcción de temas ya sea para disipar la atención o reenfocarla hacia otro punto o ya sea porque hay un grupo económico que fue afectado por una decisión del gobierno y de allá para acá ese grupo viene a golpear al presidente o a un ministro no estoy aquí colocando en una posición privilegiada a Luis Abinader porque eso pasa con todos los gobiernos ha pasado con con Hipólito pasa con Leonel pasa con Danilo con este y con el que venga o sea cuando un presidente toma una decisión literalmente hablando está premiando a un grupo y está afectando los intereses de otro pero eso no lo digo yo eso lo dice quizás quien para muchos es el más importante teórico político del siglo XX el difunto Robert Dahl que dice en su libro Democracia no hay forma alguna en la cual se establezca una ley que no afecte ipso facto los intereses de un grupo oye lo que dice entonces en democracia se da precisamente eso que el grupo que queda afectado invierte dinero para colocar narrativas que afecten al gobierno entonces por ahí está el detalle espérate espérate entonces cuando yo vi este tema y bueno yo no manejo el tema tendré que ponerme a investigar lo que hizo Janel pero confieso me da culpa yo estaba muy distraído leyéndome a Will Durant leyéndome a Lawrence Friedman yo no tuve tiempo para hacer la investigación que tú has hecho pero y me mantengo perdona ignorante del tema pero tú hablabas tú hablabas de que bueno pero yo no sé cuál es la indignación y yo te respondo yo te respondo ahora mismo el fenómeno que yo llamo no economía de atención sino la economía de la indignación y aquí voy a revelar algo que muy poca gente sabe lo que suscita más engagement en los contenidos audiovisuales es precisamente la indignación y sigo adentrándome más cuando tú ves un contenido con un hecho feo desagradable desapacible a la vista y tú te preguntas pero por qué instagram por qué youtube por qué facebook se mantiene bombardeando con eso que es feo tú dirás es el morbo la gente lo ve por un morbo no no es por eso lo que ocurre janel es que el algoritmo entiende que ese tipo de contenido produce indignación y ya ese machine learning que muestra ese tipo de contenido buscando la indignación o algo que te genere indignación te muestra ese contenido desagradable a la vista porque está buscando que tú te indignes pero en esa misma línea el speech que produce indignación del indignado de la víctima en fin todo eso genera retención es el tipo de contenido que el algoritmo o machine learning etcétera como quieran llamarlo muestra porque asume que va a producir indignación este tipo de contenidos o narrativas en donde yo por ejemplo me paro frente a este micrófono y a esa cámara espérame el acuerdo pues eso indignado yo ahora no se han ultrajado el presidente Luis Abinader ha permitido que nos quiten 12 millas náuticas el canciller está mintiendo no nos dieron 12 nos las quitaron estoy indignado eso produce engagement señores eso produce dinero claro y mis colegas lo saben pero ahí está aunque obviamente no tan modestia aparte no tan claro como yo pero ahí está le deja dinero si le deja dinero por ahí está entonces mi rol ciudadano patriótico y personal que es un componente que no lo voy a negociar yo duré dos días investigando porque me estaban preguntando y como yo manejo el tema del derecho del mal yo sé que yo sé que es una línea base la mayoría el 95% de los profesionales en la república dominicana no saben que es un mal territorial y eso es grave porque nosotros somos una isla yo sé que es una línea base nuestra línea base está formada pregúntale que es la tasocracia no pero tampoco entonces yo sé que es que es un mal territorial que hay una zona contigua el mal territorial es hasta 12 millas hasta 12 millas Trujillo se autudicó 3 en principio se abraba de 3 millas porque de 3 millas y esto es histórico porque la soberanía de las aguas solamente se determinaba hasta donde llegara la bala del cañón y tú tenías soberanía solamente hasta donde alcanzaba la bala del cañón y la bala del cañón alcanzaba 3 millas desde tierra tú no podías tener mayor soberanía sobre una defensa que tú no tienes capacidad de asumirla correcto y por eso en los primeros tratados hablaban de 3 millas porque era la bala del cañón pero tenemos 12 millas del mal territorial luego tenemos 12 millas más de la zona contigua y hasta 200 millas de nuestra zona económica exclusiva hasta 200 millas luego de ahí viene el alta mal que no es de todos ni es de nadie sino que hay varios convenios que se están trabajando sobre el tema pero mira lo que tú has dicho porque tú eres una especie tú estás tú tienes una mezcla entre genio y un hombre brillante pero lo que tú has dicho está establecido aquí en el trabajo de investigación que hice y es precisamente cuando entro a la parte dominicana que digo con la apertura de la comunicación digital o 2.0 se originan tendencias informativas que pueden dar al traste con elementos distintos a la naturaleza noticiosa en cuestión llevando consigo intranquilidad a los colectivos ciudadanos que carecen de detalles verídicos del tratado internacional eso es lo que a mí me preocupa pero dice el último párrafo y yo invito está publicado en varios medios digitales Nuevo Diario Pincel Ciudad Oriental El Trabajo dice el objetivo de este artículo de investigación es aclarar y reflejar nuevos elementos del panorama político local e internacional pues la educación colectiva es el mecanismo más viable de la libertad es simplemente que investiguen y en la bibliografía está la constitución de la república el tratado de la Combe Mar el acuerdo del 5 de julio entre República Dominicana y Países Bajos la sentencia del tribunal constitucional 0547-24 está las investigaciones señores entrevistas yo hice más de 5 entrevistas hasta ahora tardes de la noche está la certificación del Instituto de Formación Diplomática y Consular de Cancillería Eduardo La Torre y una serie de elementos para yo poder decirle hoy a través de este prestigioso programa que en ese acuerdo no hay ningún tipo de mala fe simplemente hemos sellado la frontera sur que la inició Danilo Medina y que la concluyó Luis Sabinader punto period como dicen los griegos todo lo que se establezca a partir de allí es simplemente deseo de montarse en una ola mediática nosotros delimitamos un mal territorial con un país que tiene el mismo derecho en el Caribe que nosotros lo tiene bien curazado claro porque es su Estado soberano y el que habla de eso en primera etapa es el profesor Juan Bosch que habla de los países anómalos nosotros no tenemos ese problema porque el jefe del gobierno dominicano es el jefe del Estado por eso nosotros vemos aquí que cuando hay una cumbre iberoamericana dice acaba de llegar el presidente Pedro Sánchez jefe de gobierno y el rey fulano de tal jefe del Estado ¿por qué? porque una cosa es el gobierno y otro es el Estado el gobierno no tiene que ver nada con soberanía marítima ni aérea ni terrestre el gobierno tiene que ver con cosas interiores el jefe de la política diplomática de cualquier nación es el jefe del Estado bueno ahí está quiero decir Sierra Víctor Eddie Mateo solamente decir que usted sabe que estamos en la época de la posverdad y eso es lamentablemente lo que vende claro y aquí se dividen en dos clases hoy en día entre nacionalistas y antinacionalistas usted va a caer ahí usted lo sabe si usted sigue defendiendo bueno yo diría entre globalistas y nacionalistas y nacionalistas porque el discurso suyo se va a entender pero al revés lamentablemente es así y usted decía algo al principio y es que quizás y es algo que yo le he criticado al gobierno de manera positiva no han sabido comunicar el gobierno quizás tiene mucha gente en nómina de publicidad y paga mucho en publicidad de verdad pero no tiene un equipo de influencia no tiene un equipo preparado que sepa traducir así como usted ha traducido esa información pero mi opinión jurídica es lo siguiente usted lo decía nosotros somos un estado social democrático de derecho y eso quiere decir mucho más de lo que usted mismo significó sobre todo en torno a la dignidad humana que no esté en juego en ese tratado en ese convenio que se ha suscrito segundo que todo tratado tiene que pasar por un sedazo que establece la ley orgánica la constitución y la ley orgánica del tribunal constitucional que es el control previo de constitucionalidad eso se hizo y pasó y pasó y ahora va al congreso y ahora va al congreso que debe ratificarlo y que es la misma constitución de la república como usted muy bien señaló en el artículo 26 que reconoce la comunidad internacional derecho internacional en la legislación dominicana obviamente la constitución es la norma suprema eso no está en juego pero aquí se ha respetado todo bueno que hay votos disidentes eso es otra cosa pero sin lugar a duda que si yo tampoco puedo como decía Neudi abundar porque no he indagado ni me he sometido pero en virtud de lo que usted ha presentado eso está claro y que el acuerdo solamente tiene 6 puntos tú vas a ver la gente en los comentarios vendidos al gobierno el acuerdo pero que no se trata es que yo me voy más allá mira y eso es lo que yo quiero desconectar yo pienso que cualquier participación opinión o criterio yo soy un hombre extremadamente independiente del cerebro correcto yo nunca me he podido atar a ninguna línea ni blanca ni roja ni azul ni mamé ni morada ni ningún color yo siempre he creído en el criterio por eso me cuido de las palabras del presente porque se pueden convertir en prisiones del futuro correcto el artículo 5 de ese tratado dice el artículo 5 cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente acuerdo se resolverá pacíficamente mediante negociación de conformidad con el derecho internacional con el artículo 74 de la convencional y el artículo dice que cuando dos estados están frente a frente el punto equidistante entre ambos estados es el punto de recuerdo no hay ninguna violación a la constitución porque es nuestra propia constitución que le da cabida al derecho internacional pero claro entonces para entender este acuerdo finalmente en resumen tiene que leerse el artículo 6 de la constitución el artículo 9 numeral 2 el artículo 26 el artículo 74 de la convención del mar y tienen que entender que la república dominicana emitió una resolución multidisciplinaria evacuada por el presidente Daniel Medina y concluida por el presidente Luis Abinader no se puede politizar todo correcto porque esto simplemente nosotros sellamos la frontera sur que es de toda la frontera marítima la de mayor cuidado porque conecta todo el tráfico de sustancias ilegales de Sudamérica con Norteamérica con un país tránsito que por demás también tenemos aeropuertos importantes que comunican con Europa punto lo estamos cuidando si aparecen recursos vivos y no vivos en el tratado son de provecho de ambas partes lo dice el tratado también entonces además es inteligente que si aparece petróleo u otro recurso en la zona que compartimos específicamente y ellos hacen la inversión lo más inteligente es asociarnos con ellos que hagan la inversión de capital y nosotros no nos beneficiamos con una cuota ya si aparece pero lo estableció el acuerdo mira si dentro de la forma en cuestión en este punto de división entre el Países Bajos y la República Dominicana resulta que aparece petróleo una suposición que no está dentro del acuerdo y se descubre que hay una vena también en la parte dominicana de nuestra zona económica exclusiva que déjeme decirle que ese mal que nos divide son 300 millas 300 y tantas millas nosotros tenemos 150 160 y ellos por lo mismo el mismo territorio nosotros no vamos a beneficiar sin poner un centavo porque nosotros no tenemos recursos para hacer exploración marítima a ese nivel pero aún teniéndolo sigue siendo inteligente asociarte claro no se llega a ricos sin socios así es y repito nosotros tenemos que partir de la buena fe y despegar un poquito esa sensación de culpabilidad que está producida y por eso yo estoy contrario y de frente algunos miembros de la sociedad civil que participan en política y que la primera bandera para participar en política es destruir la partidocracia y para destruir la partidocracia entonces desprestigian a los actores del sistema esto se está colocando aquí que cualquier cosa que diga un político es mentira es mentira eso es peligrosísimo para la democracia y aquí si hay delincuentes precisamente no están en la sociedad no están en la en la partidocracia están en otro bloque no porque la corrupción empieza por otro lado pero que no hay corrupción sin sector privado exacto por ahí que empieza cuando un político se lleva un peso en el sector privado se llevan 100 claro quien propone quien propone porque a definitiva el que reparte es el que se lleva el botín correcto y ningún político se lleva botín entonces en ese espacio de que todos somos corruptos yo vi en estos días una entrevista de un actor que me voy a omitir el nombre por respeto defendiéndose de algunas acusaciones y su defensa favorita es decir yo no soy político bueno pero si usted no es político usted es un delincuente que está usurpando funciones que son parapolíticos yo no puedo entrar a un quirófano a operar a nadie sin ser médico yo no puedo subir a un tribunal a defender a nadie sin ser togado yo no puedo arreglar un carro sin ser mecánico y todo el que se ha cogido la mala costumbre de decir yo soy antipolítico por eso soy serio es tan delincuente como todos los que están en la victoria condenado bueno Janel Ferreira es acá en Impolíticamente Correcto dando puntos ofreciendo puntos claves sobre este tema que viene tomando fuerza pero como dije al principio no es una visión complaciente porque a nosotros nos encanta la postura del indignado pero quienes tienen algo más que ofrecer que estar con ese mantra mimético pues nos preocupamos por escuchar otras aristas suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan denle like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado